Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que la Fundación Social Gane realizará la gran donatón de silla de ruedas. Si usted quiere ser uno de los beneficiados, puede inscribirse hasta el día de mañana, 13 de mayo. Para más información, comuníquese al 317-667-2042. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número 3. Segunda balota es la número 3. Tercera balota corresponde al número. Repite el número 3. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número 8. 33-38 es el número ganador para la noche de hoy, jueves 12 de mayo del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el Super Chontico Millonario Noche. Hasta pronto.